¡Feliz cumpleaños Aguada, señores! ¡Fuerte, fuerte la música! ¡Fue ayer, pero no me olvidé! ¡Pero me olvidé! ¡No me olvidé! El cuadro del barrio, ¿cómo lo...? No, no me lo hicieron saber, me olvidé. Me dijeron, pero yo me olvido, porque tengo... Tengo tantas cosas en la cabeza. ¡Feliz cumpleaños Aguada, rojo y verde! Esos colores maravillosos que deslumbran, que deslumbran la ciudad. Sí, señores. Y también, ¡Feliz cumpleaños! ¡90 años del Danubio Fútbol Club! ¡Ah, felicidades! ¡Muy bien! A Cholito, Gaby, nuestro compañero que son de Danubio acá. ¡Vean qué lindo! ¡Me le escribo! ¡Me le escribo! ¡Vamos, Danubio todavía! ¡Vamos, Danubio, un avión! ¡Ahí va! ¡Fuca está de Danubio, vestida en la luz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Le falta la franja, nada más! ¡Sí, le falta! ¡Mirá! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Danubio quiere copa y nadie se la toca! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Danubio quiere copa y nadie se la toca! ¡Opa, opa, opa! ¡Fuca está de Gonza Martínez, amigo mío! Danubiano ayer me dijo, por favor, saludame a Danubio. ¡Ahí está, Gonza, para vos! ¡Bailarín, Gonza Gran, bailarín de Zulunga Tulanga, la comparsa! ¿De qué? ¿Cómo? Zulunga Tulanga. Zulunga Tulanga. Fijate que Danubio es un cuadro que vos podés haberlo visto nacer. Porque hay 90 años, hay otros cuadros que no. No te da, no te da el tiro. Pero en Danubio sí. Es más, hace poco murió el fundador, Razzaroff, ¿no? ¿Eh? Yo lo vi nacer a Danubio. Sí, señor, suben los combustibles. ¿Qué puede pasar? ¡Muy bueno más! ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Suben o bajan. ¿Y qué va a pasar? ¿Que vamos a pagar la nota más cara? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la pregunta que hace el día? Y que sube todo. Que sube todo. Escuchá, vamos a hacer lo que hicimos. ¿Hace seis años que está el programa? Sí. Sí, un poco más. ¿Hace un poco más de seis años? Vamos a hacer lo que hicimos todas las veces que subió el combustible durante estos seis años. Subió el combustible. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. No, para esos que dicen, ah, pero durante 15 años no dijeron nada. Dijimos todas las veces. Cada vez que sube el combustible, que lo cumpla. Este, ¿qué lo tiró vos? Había colas ayer de noche en las estaciones. Cola, para ahorrarse. 60 pesos en un tanque. Por eso, yo me hice toda la cola y justo llegué a las 12, era 12 y un minuto y me dijo, no, ya está el aumento. Ah, pero Monte, usted se quedó sin nafta, pero no para ahorrar, digo, usted no precisa ahorrar. 60 pesos hoy, 60 pesos mañana, mirá qué. Mira qué es. Con la plata que tiene usted, ¿cómo? Son dos alfajores para los nenes. Son dos alfajores para los nenes. No, yo le compro el barato, yo le compro el de 10 pesos, le compro el de 10 pesos, son seis alfajores. Un alfajores de 10 pesos, ¿dónde los compra? El alfajor de 10 pesos. Pero el alfajor de 10 pesos no existe nada. Es uno que va quedando como para atrás, de distintas marcas, y va poniéndolo como en un coso de oferta, y ya el dulce leche está como seco, ¿viste? Ay, no, qué horrible, Monte, ¿cómo va a ser eso? Tengo un vencimiento próximo. Claro, está a próximamente a vencerse. A veces tiene un poquito verde y todo un juguito ahí. Ay, Monte. No, se lo saco con el cuchillo. Ay, qué horror. El nene come el alfajor bien, el alfajor bien. Y a veces me dice, pero el dulce leche está duro. Sí, le digo, ¿para vos te gustan los bloquecitos dulce leche? No, Monte, qué animada. Así que, bueno, suben los combustibles. La oposición dice que esto es un tarifazo y nada que ver. El gobierno dice que es por el tema de Francia en Rusia. El Frente Amplio dice que no tiene nada que ver porque se compra antes, en realidad. Pero no es un tarifazo en todo caso, porque tarifazo es otra cosa. Tarifazo es cuando sube el faso. Tarifazo. Qué guarango. Bajó el... Tenía que haber subido más. En realidad bajó. ¿Está? No me vean a mí. La vez anterior tenía que haber subido más y no subió. Por eso, está bajando. Putin aprieta el cerco sobre Kiev que anoche resistí. A este Putin, ¿sabes cómo me tiene? ¿Viste una heladería en Córdoba lo que hizo? Sí. Prohibió, ¿qué hizo? La crema rusa. Sacó el gusto crema rusa. Y acá la alza la rusa. ¿Y Giorgio Armani qué hizo? No puso música. Su último desfile desfila sin música en Milán, en solidaridad con Ucrania. Lo dijo Cuca ayer, por eso yo lo estoy justamente reafirmando. Lo está reafirmando. Ahora me quedo tranquila que es verdad porque lo estaba diciendo usted, Montes. Claro, claro. Porque usted es el que confirma la fuente. Me dijo, ¿será verdad? Será verdad, claro. Será verdad, yo iba por la calle, no podía caminar ayer. No podía caminar. La gente parándome, ¿será verdad lo de la sin música de Giorgio Armani? Sí, se ve que se lo tomó en serio nuestro sonista hoy y mañana. En Reuters también pasaba una noticia de que hay una cervecería ucraniana que transformó la cervecería en un lugar para formar bombas molotov con la cara de Putin en la etiqueta. Qué lindo, ¿eh? Bueno, está, así que un desfile sin música. Este Giorgio Armani es un revolucionario, se la jugó toda. Un distinto. Se la jugó toda, ¿eh? Yo la única... ¿Vos sabés lo que es ver un desfile de moda sin música? Un embole que no lo puedo... Pero jamás podría ver eso. ¿Sabés la única forma que lo vería sin música? ¿Por qué? Que desfile Cuca. ¡Ah! Que desfile Cuca sin música lo grabo y lo vuelvo a ver, lo grabo y lo vuelvo a ver. ¡Ay, qué lindo, Montes! Gracias, Montes. Después es toda la vez que quiera, que se realice. Resbalen la pasarela. ¡Ay, no! ¡Qué horror! No, digo que igual la sigo mirando, no me importa. Pero me encantan esos modelos que vienen a modelos, ¿viste? Ay, no diga me encantan, hace un espanto. ¡Ay, que agradecen a ellos unos tacos! ¡Ay, que caen por la escalera y todo! ¡No! Te da gracia porque ellas vienen tan... ¡Cállelo con el psicólogo, eso que le encanta! Vienen quebrando... No, digo que vienen quebrando, ¿viste? Es que los tacos que ponen también son una gracia. Pero la actitud de la modelo es lógica. Ella viene quebrando como chorizo seco y justo escalón y hace... No, no es que me guste. ¿Alguna vez le pasó Cuca que usted se cayó en un refile y se resbaló? No, Carmen, no. Nos trancó el taco varias veces en la pasarela porque a veces en las uniones de los cubos. Lo que pasa es que a veces en las pasarelas eran un poco improvisadas. ¿Vos, la pasarela y las tablones estaban separadas? ¿Qué estabas en el tablado de Flor de Barona? ¿Defiles en el interior que se juntaban mesas de bar y te sentabas de arriba? No, perdón. Acá, en uno de los principales hoteles donde también había desfiles también. ¿Separados? Claro, eran como cubos que se unían y después ponían un fieltro arriba. Pero ahora sin estar unidos. Claro, sin estar unidos. Entonces muchas veces caminás y quedás el taquito trancado. Le clavabas el taquito ahí. O focos de frente que no te dejaban ver y uno estaba rezando de que no terminaban la pasarela. No sé si nota Montelongo que se están quejando después de todo lo que vivieron hace unos años atrás, ¿no? Solo focos y no hay un sol. Solalladamente, después de todo lo que facturaron durante años con el modelaje, Ah, sobre todo Fortunas. No sabía, cocas. Eso me gustaría que cuentes, Cuca, que me está diciendo, ¿qué se te cayó en un desfile? Se me cayó el vestido. O sea, ¿hiciste un desnudo en un desfile? El torso. El torso. Bien hechito el vestido, bien hechito. ¿Hay imágenes de eso? Un vestido era un vestido de... De los fechitos verdes, sería. No, 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 de una diseñadora muy conocida. Era un vestido de satén largo con tiradores. Y yo había ido a probarme y supuestamente me lo entallaron, pero se olvidaron de entallármelo. Entonces me quedaba holgadito, flojito. Entonces arranco a caminar de frente. Se cae un bretel, se cae el otro y quedó el vestido acá. ¿Cómo me perdí ese desfile? Qué lindo. Y nada, llevaba además un yal y hice así. Ata, me levanté un bretel, me levanté el bote y seguí desfilando. ¿Qué va a ser? Ya veo que sí. A mí también en un desfile de carnaval se me cayó. Yo venía con un pantalón, yo venía disfrazado de Alibaba, con un pantalón de ese forro, viste, como de brilloso. De satén también. De satén, pero el chumi. El chumi. Con un elástico, y me hicieron el elástico y se me... Ay, se rebaló y también quedó desnudo. Quedé desnudo en pleno desfile y todo el mundo gritando, ¡ay! Los cabezudos, los cabezudos, llegaron los cabezudos. Qué guarán. Y yo hacía así. Dejaba por... ¡No, Montes! ¡Monte, juicio! También vos de tema. Por Dios. Frente amplio. Mamá, quiero comprarme el pomo, decía un niño, pero... No, no, Montes, 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 Montes. ¡Ah, gata! No van a levantar el programa. No van a levantar el programa. Ya te compré, le dijo la madre. Ya te compré, le dijo la madre, y se lo compró para ella. Bueno, frente amplio. No, no se vaya, Montes, no. Siga diciendo noticias. A él le gusta tirar la bomba y... No, sí, se va. Frente amplio no debate. ¿Saben con quién no debate? ¿Con quién? Con Mieres. Y los blancos reaccionan. El Frente Amplio con Mieres no. Pereira, Pereira dijo que él quiere debatir con el herrerismo. Con el Partido Nacional, específicamente con el herrerismo que dice que son los que hicieron la linda luz. Claro, y Mieres se recalentó, ¿viste cómo es Mieres que levanta presión? Ah, no querés debatir conmigo. Me tenés miedo, me tenés miedo. ¿Viste qué? Está como encendido. Bueno, Fernando Pereira confirmó que debatiría con Pablo Iturralde y Alejo Unpierre, el intendente de allá de Rocha. Ahora, tanto que contigo sí, que debato, que no, que con este, con el laquera, al final... Al final, este Fernando Pereira, que es un médico de familia que atiende a todos, atiende a varios, Fernando Pereira. Menó a Mieres, menó a Mieres, no, con Mieres no... Ahora, les queda poco tiempo, ¿no?, para debatirlo. Por eso, nos perdemos a la discusión de quién debate con quién, nadie debate al final. Estamos a un mes, ¿no? Sí, menos. Un poquito menos. Vaya a tomar Fanta con Pelusita. Vaya a tomar Fanta con Pelusita, el cruce entre Bianchi y Caciani, Caciani, el diputado, ¿no?, el senador. Por el voto no en la OEA, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que el diputado del Frente Amplio, Caciani hizo papelones en el llamado al canciller Bustillo y respondió que a Bianchi le cantaron mal la quiñela. Le dijo a la senadora que repite como Lora y que nuevamente quedó pegada. Como decía el gran Cacho Bochinche, vaya a tomar Fanta con Pelusita. Es lindo, cuando debaten con actura, con argumentos, cuando las discusiones son incluso... Profundas. Hasta afectuosas entre ellos. Claro, con un nivel intelectual. Sí, sí. Y yo me la voy a jugar, porque acá dicen, nada, vos no te la jugás. Yo me la voy a jugar. Ay, ¿qué va a decir Mante? Estoy totalmente de acuerdo con uno de los dos. ¿Con cuál? Con Caciani. Totalmente de acuerdo con Caciani en que Cacho Bochinche era un grande. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ah, sin duda. El gran Cacho de la Cruz. Estamos todos de acuerdo con él. Y Bianchi se acalentó y dijo que un político, mirá lo que dijo Bianchi, que un político ande refiriéndose a otro con frases de Cacho y se me parece una cosa muy fea. Y antes de decirla, boquita con llave, perdón. Bueno, sale a la venta, sale a la venta. Atentos todos, chiquilines. ¿Qué? Ustedes no se distraigan, bo. Mirá que salió a la venta el primer batimóvil eléctrico, bo. Ay, qué bueno. No me digas. El primer batimóvil eléctrico ya salió, está a la venta. Qué lindo. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Ahora te cuento porque no me acuerdo. El que está en los pavos, Robin. ¿Por qué? Porque es eléctrico y automático. Claro. Y este... Y guaran. Y a él le gusta la caja de cambios. Le gusta... El arquitecto. A mí me gusta también... ¿A usted le gusta manual? Me gusta manual porque yo pongo el tecido cuando pongo el cambio. No el auto que hace... Cuando quiere él, no. Lo pongo yo, papá. Bueno, el arquitecto vietnamita, 23 años, Nahum Dak Chung. Ha sido el encargado de liderar un equipo de ingenieros mecánicos y diseñadores para diseñar el vehículo. Aquellos que quieran verlo en persona, para ti Diego, que me preguntaba... Dale, ¿qué hago? Aquellos que quieran verlo en persona, antes de lanzarse a comprar una unidad, pueden acercarse hasta la ciudad de Ho Chi Minh, al sur de Vietnam, donde se encuentra expuesto. Me queda cerca. El showroom. Está buenísimo. Justo íbamos para ahí, vos. ¿No fueron con los nietos? Fuimos con nietos del futuro. Te re veo en el batimóvil, Diego, eh. Sí. Y hay que preguntar a qué hora cierran, porque acá del canal va a ir pila gente, capaz quedamos juntos, ¿no? Capaz quedamos juntos. Vamos el auto tuyo. Y acá como siete van, a ver, el batimóvil, a Ho Chi Minh. Es que el Cholo va. ¡Ay, Cholo! Es que es el próximo auto de Cholo. Es que es un potentado de Cholo. Después de la nave que tiene Cholo, el próximo es el batimóvil. La humildad, pero, ¿sabes cómo? No quiero decir la marca, pero... Alemana. Topísimo. Marca alemana. Marca alemana. Tiene un Volvo. Del 64. Señoras y señores, qué felicidad haber estado en este programa hermoso y seguir compartiendo, porque ahora vienen cosas hermosas. Tenemos un programa imperdible. Y la receta de Cata, que ya me estoy, ¿sabes cómo, no? Voy para ahí, Catita, para la cocina. Mirame, Catita. Voy para ahí. Bueno, muy bien. Diez y media de la mañana, 21 grados de temperatura.